Pues acompañado de su candidato, no tan solo de su representación, de Buller y Sandy y otros que han venido por aquí. Hoy tenemos a José Buller, pero también tenemos al doctor Porfirio Leonardo, quien es el candidato, reitero, del Partido Reformista Social Cristiano. ¿Todavía usted de primero la gente? Sí. O ya, todavía de primero la gente, señores. Bienvenido José Buller y bienvenido Porfirio. Y de la Fuerza Nacional Progresiva. ¿También? Sí, una palma por ahí. Ah, ok. Bienvenido, gracias por estar aquí nuevamente. Bueno, gracias. Buenos días José Buller. Buenos días, buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el proyecto? Ya 16 días, ¿verdad? Hoy de las elecciones. 16 porque el 18 no se cuenta. O 15 días. Porque hoy estamos a dos. Dos semanas. Dos semanas. No, nosotros siempre le traemos una invitación. Ok. Por si no nos volvemos a ver, porque como tú estás en el otro equipo. Cuando es que vamos a entrar al ayuntamiento, José, para invitarlo desde ahora que vaya. ¿Abril? Sí. No, en abril. ¿En abril? O en marzo. Ah, en marzo. Tú tienes una invitación abierta. ¿A la... A la... A la jumentación. Sí, señor. Toma de pos... No, yo, yo creo que hay ayudas a la transición. Y todos los documentos de toda la denuncia que hay, déjalo ahí. Porque eso no lo vamos a pasar por alto. Como dicen los amigos, vamos a meter mano con eso. Aquí van a tener que explicar muchas cosas. ¿Usted escuchó cuánto costó el puente de los rubios? Sí. 435 mil. Mira. El provisional. Yo hice un puentecito parecido. Ahí en el callejón de Bate. Que puse alcantarilla y cosas. Probablemente tienen otros componentes que no tienen el que hicimos. Pero no creo que haya llegado a 100 mil pesos. No, no, no. No llegó. Nosotros compramos ciertas alcantarillas. La pusimos. Después fue un tema de ponerle un poco de cemento concreto. Y después caliche. Y creo que llegó como a 60, 60 mil pesos. Si tú comparas uno con otro, dices... La corrupción tiene un número. Si usted malversa un peso, no es un delito. Si usted malversa un millón, sí. Mire, hermano. La corrupción es un delito de lesa humanidad. Porque mientras se están enriqueciendo los corruptos, la gente está pasando hambre. Exactamente, sí. Yo creo que el corrupto tiene un lugar muy particular en el infierno. No, porque lo siente la gente. Porque lo que tú debes invertir en la gente, que son los mismos que nosotros aportamos para eso, van a los bolsillos de los corruptos. Creo que tiene un lugar muy especial y particular en el infierno. ¿Peligra las terrenas? Aparte de sanciones, claro, penales. ¿Peligra las terrenas de que se queden? No creo. No creo. ¿No hay posibilidad de que se queden los oficialistas? No hay forma posible. No hay forma. Puede venir Paliza, puede venir Luis, puede venir... No hay forma. ¿El Estado puede venir? No, es que no hay. No hay forma de que se quede. Es que la gente, durante este tiempo, durante casi cuatro años, ya lo conoció. Y lo extraño es que quiera seguir ahí, que quiera quedarse. Eso es lo más extraño porque han estado durante todo este tiempo completamente desvinculados de la gente, de los barrios, de los problemas, para los que lo eligieron. Y ahora quieren quedarse. La gente dice, no, pero este hombre está loco. Y lo primero que van a votar en contra, lo primero son los que están al lado de él ahí, lo de mi partido, el partido que yo creé. Son los primeros que van a votar en su contra. Y van a votar por este proyecto. A 16 días, 15 días de las elecciones, Buyer, Porfirio, ¿qué debería ya estar tomando en cuenta las terrenas para no equivocarse nuevamente? Yo no sé la opinión de Villegas. A mí me gustaría decir algo. No votar por más de lo mismo. Evalúen cuáles son los candidatos que hay. Evalúenlo. Sí. ¿Cuál ha sido su comportamiento en el Estado como servidor público? Y tomen la decisión. Se darán cuenta que la única diferencia soy yo. Y no me gusta decir, hablar en primera persona. Pero la única diferencia de los candidatos la constituye este proyecto. Si no que me desmientan. Porque todos han estado ahí. Y yo quiero que alguno de ellos me digan qué ha hecho por este pueblo. Muy bien. Bueno, yo diría, y buenos días en primer lugar a todo... Buen día. ...público. Yo diría abrir los ojos. ¿Qué hacer ahora, dos semanas antes? Abrir los ojos y mirar al alrededor. Y la pregunta es, ¿qué ven? Ven mejores calles. Hablemos del casco urbano a manera de ejemplo. Los hoyos de las calles. Los policías acostados. Las cunetas. Las calzadas. Se puede decir que esta alcaldía ha cumplido con su deber principal de dar servicios de calidad a la ciudadanía. Y la respuesta es, obviamente no. Ahora van a aparecer muchas dudas, como la denuncia de Odeliza Solano sobre la finanza. Si eso es cierto, eso es grave. Entonces, si es grave y es cierta, ¿cómo puede volver a una alcaldía? ¿Cómo puede volver a la administración de los fondos públicos, del erario? Las denuncias de que ha habido una tremenda cantidad de familiares envueltos en beneficios de empleo y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Que se dijo al principio que no lo iba a hacer, pero al final terminó de esa manera. O sea, se desea más de lo mismo. Entonces, ¿qué garantías hay de que las cosas van a ser mejores en la alcaldía? Yo creo que hay que comenzar de nuevo. Y esa es la esperanza que ofrece Porfirio. De que haya, que se puede empezar de nuevo de cero para hacerlo mejor y cumplir la ley. Lo que Porfirio ha dicho desde un inicio es, vamos a ir a cumplir la ley. La ley especifica las funciones del ayuntamiento que no se han ejercido ahora. La ley especifica que los bienes del ayuntamiento deben llegar a todo el mundo. A los barrios no les ha llegado. Es cierto, se han construido ciertas cosas. No es que no se haya hecho absolutamente nada. No, no sé. Pero algunas de las cosas que se han hecho son cuestionables en cuanto a su calidad y la ausencia de un mantenimiento. Algunas cosas que se han hecho, los costos son increíbles, como es el Puente de los Rubios. Y el Puente Caño Seco costó 14 millones. Sí, con dinero de otras fuentes, ¿verdad? Para mí lo más, lo más demostrativo es la calle de la vergüenza, del BTA hasta Punta Popi. Donde ahí hay de todo, de todo. Hasta muerte ha habido en esa calle. Varias. Entonces, ¿cómo es posible que una cosa tan sencilla, un kilómetro, el kilómetro de la vergüenza, en un kilómetro hayan tantas faltas administrativas de funciones? Yo no quiero que las terrenas sigan ese camino. Entonces, para mí eso es lo que yo le diría al público que pueda estar escuchándonos y viéndonos. Y es que no tenemos por qué volver a mamar de lo mismo. Hay una alternativa viable. Ahora, yo tengo una pregunta para Porfirio. Porque anoche tiraron una bola y dice, Porfirio, ¿es verdad que tú vas a dar este apoyo a Willy? Dije que Paliza viene a levantarte la mano. Por 50 millones. Si lo ofrecen 50, no me deje fuera. No me deje fuera de esos 50 millones. Si va a decir que si no lo diga solo, por favor. Es verdad, para yo salir de aquí ahora mismo salgo de aquí. Sí, sí, sí. Tú sabes que ellos se han mantenido en ese tipo de cosas desde el principio. Y una de las cosas, inclusive hacían hasta apuestas, que ellos no iban a tener la boleta del partido reformista. Y eso lo mantuvieron hasta el final, hasta allá. Hay muchos episodios que yo debería contar. Por ejemplo, mientras se decidía la boleta, allá en la capital, como parte de los acuerdos entre el partido reformista y el PRM, mientras se decidía y estaba bueno adentro, el alcalde estaba en el pasillo esperando la respuesta que le iba a dar el personaje que hoy no va a visitar. Porque yo incitía en el partido reformista que esta era una plaza que ellos necesitaban. Y la respuesta siempre fue contundente. No, no. Hay un compromiso con Porfirio y Leonardo que ya lo hemos pactado. Y además ya había una asamblea hecha y todo eso. Pero yo seguía incitiendo. Y esos rumores los tiraron hasta el final, hasta el final, final. Y cada vez que él iba a reclamar, pero mira que este... La respuesta era no, no. Y ese... Y eso ha sido parte de la misma estrategia que ellos han usado. Un rumor, el otro. Y este es otro rumor. Lo que no es rumor, José, es lo que me han ofrecido. Me han ofrecido de todo. Por eso, un representante de ellos, creo que aquí mismo lo dijo, o lo escribió. A Porfirio le han ofrecido hasta el cielo y no ha aceptado. Y es verdad. Han ofrecido de todo. Y la última oferta que hace poco, la última oferta, yo dije, ¿y es que esto deja tanto cuarto? Se asustó usted. Yo, pero ven acá. ¿Esto es un partido o un cartel? Se equivocaron. Se equivocaron conmigo. Mucho, pero mucho, porque yo no estoy aquí para negociar. Yo no estoy para hacer negocio de la política. Otros lo han hecho y le han ido bien y han estado por ahí. Pero nunca mi objetivo ha sido ese. El objetivo mío de más de 20 años es hacer que la tercera avance. Y siempre lo hemos dicho, no hay posibilidad de que uno, un municipio, un sitio que reciba tantos recursos, cada año el índice de pobreza aumenta. Sí. Pero de manera... Exponencial, increíble. Tú te vas a los barrios y tú dices... ¿Y qué es esto? ¿Y dónde está la terrena? ¿Qué dicen? El paraíso, polo turístico. El polo turístico es la playa. No. Solamente. Hermano. Y ese es un discurso que venimos desarrollando. Y ese era el discurso mío, del PRD, PRM. Y ahora me vienen, me van a decir que yo tengo que apoyar. Y solo dije, no, él no me representa. Esto no es lo que nosotros decíamos que íbamos a hacer. Con eso no caigo. No voy a cargar yo. Y se han equivocado con el tema de cargo. Un cargo de cónsul, de vaina, que cobra 20 mil dólares. Dinero, que millones... Se han equivocado en más de una ecuación. Y se equivocaron hace dos semanas con lo mismo. Y lo digo aquí. Se equivocaron anoche. Y se están equivocando. Se están equivocando. Ellos se mantienen en ese tipo de cosas. Y se entretienen y entretienen. ¿Pero que lo apoyen a usted? ¿Por qué no lo apoyen a usted? Hermano, la base del PRM está en este proyecto. Los PRMistas van a... ¿Por qué desde allá de ver el Palacio? Bueno, vamos a cambiar la oferta. Vamos a ofrecerle a Willy ahora que apoya... Aprovecha que el presidente va a estar aquí hoy y dile eso. Esa paliza. Ya que las cosas no se dieron con Porfirio, no aceptó dinero. Ahora, como del otro lado sí aceptan dinero, ofrezcanle 100 millones a Willy para que apoya a Porfirio. Ahora, a mí me parece... Yo creo que va a esa fortuna. PrM, que fue antes del año. Yo decía, excelente, qué bueno. Que venga. Y lo apoyamos. Y otro periodo. Pero, hermano, dejó que nos lo conociéramos. Exacto. Lo conocimos y dijo, no, espérate. Este no puede, no. Esto no es lo que hablamos. Esto no es lo que hemos planteado durante... Este no concuerda con nuestra ideología. No, 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 no. Por ahí no es. De manera que... Cuando se llega a esos extremos de ofrecer tantas cosas, de repartir tanto oro y de hacerlo de una manera escondida, y tratar de robar gente, y que se... Vamos a decir, bueno, esa es la política de patio. Pero cuando un candidato y un proyecto llega a ese extremo, ya uno se pone chivo. Sí, porque ¿de dónde va a salir ese dinero luego para cobrar? Cuando hay todos esos problemas, y dice, concho, ¿y qué es lo que tanto quieren? Exacto. Que están dispuestos a romper tantos valores éticos y qué sé yo qué. Concho, tío, uno se pone medio chivo. Señores, no hay confianza. Sí. No hay confianza. Ok, ya, Porfirio, el tema suyo de que usted va a ser... Usted va a estar en la boleta hasta el 19, incluso hasta el 19, porque el 19 todavía se va a estar contando. No, el 19 vamos a estar haciendo la fiesta. Yo espero que tú vayas a la fiesta. ¿A la fiesta? ¿Si usted gana? No, el primero. Sucedió algo espontáneo. Un día después que ganamos la presidencia, y me llenó de mucha satisfacción, y es que el pleno, todo, llenó mi casa desde las 5 de la mañana cuando ganamos. Y ahí hicimos una fiesta espontánea. No la inventé yo. Llegaron a mi casa. Todo, todo. Y celebramos juntos. Con esa dirección que está ahí también. Estaban todos en mi casa. Seguro que yo no voy a ir ahora. Pero yo espero que tú vayas. No, yo voy. Vamos a celebrar ese día. Aunque yo... Ya, no se muda usted. Tiene que mandarme la dirección. No, todavía... El día antes. Todavía yo tengo el sitio donde ellos fueron a celebrar. Ah, ok. Usted me manda la ubicación. Sí, sí, sí. Entonces, le decía, está claro que usted va a ser candidato hasta el final, que usted va a estar en la boleta, que sus regidores van a estar ahí. ¿Qué puede esperar Las Terrenas desde el primer día de que Porfirio sea electo como alcalde de Las Terrenas? Nosotros tenemos un plan que hemos estado elaborando y presentando en diferentes medios. Y dentro del marco de tu pregunta está los primeros 100 días. Lo que vamos a hacer va a marcar la línea de nuestra ejecutoria. El tema es con eso, el tema es con eso, Validia, es que hay tantas cosas que resolver en este municipio. Tanto desastre por todos lados. Ayer alguien me llamaba y me denunciaba, mira cómo está esto. Hermano, en La Terrenas hay una sola denuncia. Es por todos lados. Sí. Uy, ya habla del kilómetro de la vergüenza. Ahí se mató una muchacha que debería estar viva, pero se mató también un niño, mataron un accidente. ¿Y su padre? Y su padre. ¿Y tú sabes qué? Probablemente lo que produjo el accidente está ahí. ¿Todavía? ¿Entiendes? Porque, según tengo entendido, se equivocó algo, una construcción, una arena. Una construcción, una arena. Está ahí. Y se barrió. No hay ningún problema con eso. Pero acaban de hacer una construcción en esa esquina donde siempre hay como una cartilla colocada y una rumba de arena. Están ahí. Acaban de hacer una construcción ahí sin dejar el espacio público. En las aceras. En las aceras. En las aceras. De manera que la pregunta, nuestro Logan es transformar. Nosotros vamos a transformar la terrena. Y lo único que tenemos que hacer es lo que hemos estado diciendo. Vamos a cumplir la ley. Vamos a hacer que la ley se cumpla. Y vamos a decir, nosotros vamos a trabajar para los barrios. Nosotros vamos a resolver. Y tenemos grandes sueños, pero sueños que son realizables. Seguro. Seguro. Vamos a trabajar para eso. Hay una situación que se está dando, Buller y Porfirio, que es que los precios no han dejado de aumentar en las terrenas. Y eso, en cierta forma, es bueno porque nos da garantía de que si bajan, pues no lleguen a niveles tan bajos como en otro lado, que pudiera decir, bueno, ya esto se está destruyendo. Están sobrevaluados incluso los precios. En todos los sentidos. Servicios, construcción, comer, adquirir una casa, adquirir un solar. Pero, sin embargo, por otro lado están los servicios. Si no hay esa compensación entre calidad-precio, usted sabe que hay un problema. Dice, uno empieza a evaluar. Entonces, si ir a las terrenas me salen mil dólares, por ejemplo, y ir a Costa Rica me salen quinientos. Que te brinda todos los servicios, toda la seguridad, toda la naturaleza. Dice, bueno, pero me voy a Costa Rica. ¿Por qué tengo que ir a las terrenas? Si lo que me están brindando no se corresponde con el precio. Y eso está pasando en las terrenas. Cada vez la gente, sobre todo los extranjeros, se están quejando cada vez más. Pero, bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está brindando? ¿Cuál es el futuro en el que se va a sostener este municipio turístico? Que todos los días incluso tiene que reinventarse. Porque tú, como brindas servicio, tú no todos los días tú no le puedes ofrecer lo mismo para que la gente no se canse y no sea un tema de monotonía. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Tomando en cuenta que vivimos del servicio, valga la redundancia, y que, lógicamente, a ese servicio tenemos que ponerle al lado servicios de calidad. Mira, el kilómetro de la vergüenza lo ha bautizado Bullier. A esa zona que empalma el buleval con Punta Pop. Y es el que usan, por ejemplo, los turistas dominicanos, que vienen a utilizar la playa, que vienen en autobuses y eso. Pero yo pienso que no es el kilómetro de la vergüenza. Este es el municipio de la vergüenza Bullier. Este es un desastre. Sí, porque cada calle tiene lo mismo. Y el tema es, lo que le decía una persona que me llamaba para que yo denunciara, ¿para qué sirve denunciar? Porque hemos denunciado cuatro años denunciando y no se resuelve nada. La oscuridad de los barrios. Hermano, mira, la gente que camina... La seguridad. Pero, si no está alumbrado... Yo escuchaba a una extranjera ayer en el Pandeante, indiscretamente, porque estaba a mi lado, y decía que se la han metido cuatro veces a su casa. No hay seguridad. Cuatro veces a su casa y que no encuentran qué hacer. Y las autoridades nuestras, ¿qué? Nada, hermano. Tú caminas de la playa, de ese puentecito, hermano, esa vaina que tienes que agarrar uno con otro para poder cruzar el puentecito allá en la playa. Que eso era un atractivo. Sí, claro. Pero tú caminas de allá para arriba... Después de Punta Popia es un desastre también. Hermano, la calle llena de hoyos, de aguas negras, hermano. Se han muerto varias gentes de dengue. Y no se enteran que están ahí para defender, para cuidar la salud de la población. Y las calles están llenas de aguas negras. Y el dengue matando a gente. Sí. Entonces, es un desastre por todo lado. Es un tema integral todavía. Hay que agarrar el municipio completo. Claro, claro, claro. Y iniciar de cero. Claro, claro. La pregunta tuya. El municipio de la alcaldía debe tener una responsabilidad de vigilar la calidad de la oferta. Porque eso es el municipio. Tú no lo puedes dejar a la brigandina, a lo que coja mi bon. Es decir, el municipio debe tener una facilidad de que esa turista que le han robado cuatro veces, que el otro que tiene este problema, pueda recibir una atención de calidad a la alcaldía. ¿A dónde voy? Sí, exacto. ¿Dónde voy? ¿Dónde puedo hablar? Y eso realmente no existe hoy en día. Que eso no logra el problema, que la gente se cansa y simplemente no denuncia. Y es un error no denunciar. Y cree que, bueno, aquí así son las cosas. Que es normal. Aquí en Dominicana, aquí en Latinoamérica. Y en todo lo que hablamos de que puede ser diferente, nos acusan de que queremos vivir en Suiza. Sí, sí. O un muchacho me dijo el otro día, tú crees que tú estás en Narnia, que es un reino fictísimo. Sí, en vez de denunciar lo que hace es que suben la pared y le ponen más seguridad a su casa. Y eso no es el problema, porque nunca tú vas a estar tan seguro en tu casa. Pero se encarece entonces el costo de la vida, la percepción, todas esas cosas. No, la alcaldía tiene una responsabilidad en todos los aspectos, incluyendo la manera en cómo se hace negocios. Si tú piensas que tú tienes los precios son demasiado altos, lo que sea, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer yo desde la alcaldía para mejorar esa situación? Nosotros no tenemos esa calidad de atención. ¿Se tiene un plan para reformar planeamiento urbano, la UGAN? Porque el verdadero desastre viene desde ahí, claro, con la complicidad de todos, porque nada puede funcionar sin el todo. Nadie es independiente en sí mismo, en ese ayuntamiento. Pero hay un desastre total ahí. No hay vigilancia, no hay inspectores, nadie cumple con nada. Y el problema es lo que te digo, el problema real es que denuncias van y denuncias vienen. Y no hay forma que se corrida, no hay nada que se pueda hacer, no hacen nada. Eso va a haber que reformarlo, reformularlo, refuntarlo, hacer que desaparezca y volverlo a hacer. Bueno, yo lo he dicho, ahí hay un centro de negocio con la complicidad de la mayoría. Un centro de negocio, ahí no se habla de resolver problemas y cosas. Se habla de resolver algo cuando deja beneficio. Como lo que tú dices, un puentecito con dos alcantarillas, casi un medio millón de pesos. Sí. Vamos a resolver eso. Detrás siempre hay un negocio. Si se le aprueba un proyecto grande, se le cobra mucho menos, pero... Sí, por exacto. Tienen que resolver. Para que me den la facilidad de esto. Entonces, ya seguir diciendo y denunciando las mismas cosas y que ellos no hagan nada y se quedan emocionados. Me cuenta un amigo inversionista que lleva un proyecto al ayuntamiento y lógicamente parece que no se pusieron de acuerdo en cuánto debía dejar de la acera. Y él llama a planeamiento urbano y le pregunta, amigo, ¿cuánto es que tengo que dejar de la acera desde mi construcción? Hágalo como usted entienda. Ya usted le ha probado toda esta fase. Oigan esto. Hágalo. Déjelo que usted entienda. No se preocupe. Así es. Entonces, cuando usted coloca eso al lado de un municipio como Las Terrenas, usted dice, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué le va a pasar a este municipio? Si este municipio sigue en manos de esas personas que no entienden el daño que le están haciendo a su empresa, de lo que ellos van a vivir siempre. Porque esa gente que hoy se está beneficiando en cierta forma de la inmediatez y del daño, probablemente ese dinero no perdure. Entonces, luego se den cuenta de todo el daño del que ellos fueron responsables y probablemente tengan que irse a otro lado. Porque no van a poder ejecutar sus profesiones aquí. Cuando tuvieron la oportunidad de poner todo en orden y de seguir moralmente satisfecho y no sentir ser culpable, pero caramba, te dieron la oportunidad, no han hecho nada. Entonces, porfirio, en el tiempo que nos queda. Yo puedo hacerte una pregunta. Pero claro que sí. ¿Puedo invertir la cosa? Claro que sí. Tú vayas hoy al primer caso de la reconstrucción de los restaurantes quemados. ¿Y es hoy? ¿Cuándo es? No sabía, no me ha mandado esa información. ¿Y qué periodista? No, es que a mí solo me usan para las denuncias. Usted me cuende. Yo solo soy interesante cuando hay que denunciar algo y cuando yo tengo que acompañar algo. Si eso se sabe, tengo que decirlo, y qué bueno que usted toque ese tema. Si eso se sabe en el país y no me voy a dar crédito, es que lo tengo. Es porque yo lo tomé y lo denuncié. Porque aquí tenemos unos comunicadores que cubren las noticias, pero no las difunden. Y las cosas no se saben. Y yo me encargué de enviarse al otro lado. Ayer hubo una reunión, antes de ayer hubo una reunión al ayuntamiento donde se pusieron de acuerdo. Van a dar el primer picazo y no me llaman. ¿Sabe por qué? Porque ellos me tienen miedo, porque me tienen miedo, no sé por qué, porque yo no soy indecente. Yo hago siempre la pregunta correcta. Ahora, a mí nadie me va a decir que preguntar, lógicamente. Y qué bueno, porque al final eso era lo que queríamos. Ahora, la gente no debe ser tonta. La gente tiene que entender que si eso pasó, fue por una situación, por una coyuntura. Ellos no quieren ruido, estamos en elecciones. Lo que hay que preguntarse es, ¿qué va a pasar si el alcalde pierde? ¿Qué le va a pasar a ellos si el alcalde pierde? A ti no te mandaron entonces la invitación. Pero yo voy a ir preguntándote. ¿No te mandaron la agenda municipal de Paliza entonces? No, tampoco. ¿Usted la tiene? Eh, sí. ¿Un pase más? Y tiene en su agenda la autorización para la reconstrucción de los restaurantes quemados. Pero sí. Solamente en una pequeña condición. Hay una sola condición para eso que le pidieron. ¿Cuál tú crees que sea? Que voten por ellos. Ah. Ellos están pidiendo juramentación para poder darle el permiso. Y se sometieron. ¿Tú no te someterías? Sí, claro. Claro, claro que sí. Aunque me sometería porque yo le jugaría el mismo juego. Ah, ok, ok. Y luego entonces en la boleta le digo no. Se supone que secreto el voto. El acuerdo no va. Sí. Porque no es posible cambiar votos por algo que nos debería de corresponder por un tema simbólico de tiempo. Yo vuelvo y digo, el nivel de desespero es tal que cuando tú vas a resolver un problema ciudadano a esta gente, que le correspondería al gobierno que no tuviera que llegar a ese punto, que tú pongas condición que tú tienes que levantar la mano. Pero qué tipo de, ¿cómo tú puedes esperar eso? Wow, qué fuertes son. Hacer un bien, responder a una situación que ameritaba una atención dedicada del alcalde y del gobierno. Y más del alcalde que del gobierno, lo que pasa es que el gobierno es, porque si lo está metiendo de un otro lado en el pueblo de los pecadores, ¿cómo no hacerlo con esta gente, verdad? Que tenga que llegar a ese punto es un nivel de desespero. Pero ellos simplemente le van a permitir que construyan y por eso, ¿es el primer Picasso que van a dar o ellos le van a ayudar a reconstruirlo? Aparentemente que hay una combinación de las dos cosas. Pero está, y fíjate que nosotros, yo creo que yo tengo un chin de calidad para hablar del tema, porque yo sí me opuse a la construcción del pueblo de los pecadores sin el estudio de empate ambiental cuando yo trabajaba en medio ambiente. Y eso está ahí. Por ejemplo, yo exigía que las reglas se aplicaran a todos. Y la ley no hace discriminación entre la parte privada y la parte del Estado. Todos deben obtener la autorización del medio ambiente cuando la ley lo exige. Y eso era vital. Ahí se está construyendo sin el más mínimo permiso el pueblo de los pecadores. En este caso no pueden pedirle. Permisología, estudios de empateamiento. El pueblo de los pecadores donde están gastando 252 millones no tiene permiso ambiental. Ahí no hay un papelito para nada. Y yo exigí, inclusive lo comuniqué, al ministro, y Orlando era de la misma idea. Compartíamos la opinión. Sobre todo un restaurante. No que no se hiciera. Él inclusive decía, ojalá se haga en otro sitio. Pero, si se va a hacer ahí, debe tener la permisología, los estudios correspondientes. Bueno, asesinaron a Orlando, pero este se lo comunicaron y se lo comuniqué. Y la respuesta es, hay una parte política. Dice Elsa de León, mi saludo para Porfirio y su equipo, deberían levantar las manos a los dos que representa a los perremeístas leales y al que represente a los bucaneros y filibusteros. No sé qué va a decir Elsa de León ahí con ese poema. Con ese poema. Entonces, nosotros siempre hemos estado de acuerdo. Y además, hemos estado ahí desde el primer momento. Tal vez no, lo lamentable es que estamos en un proceso electoral en estos momentos. Pero ahí, es que ahí lo que son los amigos nuestros, la terrena. La terrena está identificada y eso habría que defenderlo. Y lo defendimos. Ahí es que hay que hacerlo. Si lo iban a trasladar, si el ofrecimiento que Magol, que Punta Pop, ok. Pero háganlo. Pero lo reconstruyan. Porque ellos ni siquiera estaban pidiendo ayuda. Es que les dejen reconstruir su cosa. Jugaron con ellos. Al final los desesperaron para que pudieran entrar en un acuerdo. Ahí nosotros estamos representados en esos restaurantes. Los amigos nuestros, los terreneros. Ahí es que están. Cuando nosotros vamos ahí, cuando íbamos, nos sentíamos en la terrena. Exacto. Donde aquellos no. Aquellos son gringos. Sí. Que son amigos también, pero no son de aquí. No es el pueblo. Nosotros defendíamos eso. Yo te digo, porque alguna, oía a la viceministra hablar de permiso. Exacto. Que cachazo. Que sí. Cuando ellos están construyendo. Cuando están construyendo ahí. Ellos mismos. Ellos. ¿Tú entiendes? Sin permiso. Y sin el permiso correspondiente. Aquí van a hablar de permiso. Defendíamos eso. Ahora, hoy viene. Paliza. Paliza, ¿no? Como que, Neutrón, yo creo que le dicen. Y va a resolver eso. Pero una cosa. A Paliza hay que recordarle que él está de licencia. Sí. A Paliza hay que recordarle que él no viene aquí como funcionario del Estado. No. Él viene aquí como director de campaña. Director de campaña. Así que cuidado, Paliza. Tú sabes que tú estás muy caliente. Sobre todo con esas últimas declaraciones que diste en la Z de que el PRM no había recibido dinero de Miguel Gutiérrez. Entonces, no vayas a meter la pata aquí, nuevamente. Tú estás de licencia. Tú no eres funcionario público. Así que tú no puedes venir a ofrecer nada del Estado. ¿Eh? Señores, hemos llegado al final. Gracias por... ¿A qué hora es el primer Picasso? Usted no me dijo. Te voy a mandar la agenda. ¿Del primer Picasso? Del primer Picasso. De los levantamientos de manos. De los abrazos. Y de las cosas. ¿Se va a hacer juramentaciones hoy? Si no hay juramentaciones, tampoco va a haber Picasso. No, pero qué fuerte. Qué fuerte eso. Pero eso al final de cuentas... No, eso trae su consecuencia. Eso no... ¿Ya el daño está hecho? Eso no, pero todavía peor, viejo. Porque eso es... Es una burla, ¿no? Sí, sí. Y la gente ve... Es un indignante. Es un chantaje. Esa es la palabra. Indignante. Eso indigna. Y al final, ya estamos a día, viejo. Lo desesperaron, lo mantuvieron hasta el último día. Para entonces... Venirle con esa... A atraparlo. O levantan la mano, no le damos el permiso. Hay que ser. Pero el 18 está ahí, señores. Y ahí no hay que levantar la mano, hay que bajarla. Exactamente. Para poder votar y marcar. Si usted quiere, marca por Porfirio, marca por sus regidores y marca por otra propuesta. Yo voy a celebrar como quiera. Señores, me he llegado al final. Gracias, José Buller. Gracias, Porfirio, por haber estado con nosotros. Tenemos a Faña ahí, del reformista, el presidente reformista. Sí, señor. Que con él vamos a hablar un poquito. Y nada, vamos a estar esperando que Porfirio nos envíe la agenda del primer picazo del levantamiento de manos por el permiso del pueblito de los pescadores. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer. Nos vamos a la pausa. Amas Autoservi continúa siendo el taller más completo de toda la región. Todo en un solo lugar. Balanceo, cambio de aceite, electricidad, automotriz, venta de gomas y chequeo general. Ahora también contamos con el car wash más moderno de toda la zona. Y mientras atienden tu vehículo, date tu cafecito en nuestra elegante sala de espera. Amas Autoservi. Estamos en la Avenida Boulevard, esquina calle La Primera en Las Terrenas. Llámanos al 899-738-9496. No des más vueltas. Llegó el momento perfecto e ideal para crear o remodelar tu cocina. Nosotros lo tenemos todo. Solo Centro. Cocina en Fresno Tea y Fresno Estepa. En Tope Granito Mondariz. Cocina MDF. Tratamiento hidrófugo. Color Water Drop. Tope Granito Dallas. Accesorios Blue Metabox. Cambia de vida. Cambia tu cocina. Estamos en el edificio Mediterráneo. Calle Duarte número 41. Teléfono 809-240-5265. Sol Centro. Cambia de vida. Cambia tu cocina. Cuando vaya a construir, rinda su dinero. Compren la Ferretería Hermanos Esteban. Tenemos blog en todas las medidas. Vendemos cerámicas de todo tipo. Cemento, varilla, artículos de electricidad y plomería. Pinturas, maderas en todas las dimensiones, herramientas y mucho más. Visítenos en la Avenida El Boulevard número 32B detrás del Play. Y reinauguramos Ferretería Hermanos Esteban número 2 en la calle Mella, casi esquina Duarte. Y en el Limón de Samaná. Ferretería Hermanos Esteban. Donde rinde su dinero. Llámenos al teléfono 809-240-6792. Rápido servicio a domicilio. Ferretería Hermanos Esteban. Contáctanos al doctor.